Estamos en el Teatro La Nueva Ratonera. La Nueva Ratonera que es un lugar especial, realmente especial para todos los artistas que quieren venir a hacer su show y además, bueno, tiene un muy simpático bar acá adelante donde también pueden venir a tomar algo y yo los invito, los invito a todos a que vengan a descubrir este lugar donde además hay una energía muy, muy especial. En este momento estoy con dos estrellas de este sitio. ¿Qué puedo decir? De Andrea Lobo. Aquí va aplauso. Aplauso para Andrea Lobo. ¿Qué dice mi querida? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Yo sé que usted es muy seria. Yo soy muy seria, usted sabe cómo es el río, mero para dar notas nada, pero muy contenta terminando así con Moni, otra función más real, natural, con Moni. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo presentamos a Moni? Ella es mi compañera, mi compañera. Si presentémosla, como por favor. Si nos ha dado una gran compañera, una excelente artista y una persona muy generosa con la que nos gusta, nos gusta, Mónica Arturo. Señores, aquí a mi derecha está Mónica Arturo. Mónica, gracias por aceptar también esta entrevista para, bueno, mi blog, Ale Lafer, y además, bueno, vos más que nadie sabés que tenemos un espacio que compartimos, un programa de radio que se llama Azolas, no sé yo, y las invito a las dos para esta apertura nueva en marzo de mi programa, no hay temporada de Azolas, para que se vengan a la radio. Y bueno, cuenten qué están haciendo en este espacio. Bueno, estamos los sábados de febrero a las 22.30 presentando un espectáculo que se llama Al Natural. Es un recopilado de canciones que vamos pasando por distintos estados. Al Natural que ustedes ya lo venían haciendo. Por eso ahora le agregamos recargado. ¿Le vamos a dejar el bocadillo, por favor? Amor. Eso, eso. Le agregamos recargado porque es como una segunda vuelta de lo que hicimos en el tema. Ah, perfecto. ¿Y ahí hubo alguna variante en esta segunda parte? Sí, sí. Realmente es un espectáculo distinto. El despertório es totalmente diferente. Tenemos química común y para el aburrán, entonces quisimos hacer otra cosa, otra propuesta. El otro era como más divertido. Este es más profundo. Tocamos otras temáticas y el que se llama, ¿no? Lo que queríamos hacer. Sí. Sí, queríamos pasar por, no solamente por el humor, como la primera vez que era todo humor y improvisaciones basadas en humor y chistes, sino ir hablando un poco más, también surgió por las canciones que elegimos, que eran un poco más pesadas. ¿Y quién convocó a quién? Ella. Ella tenía la culpa. Sí, ella es la responsable. Sí. La verdad es que hace muchos años que lo iba haciendo musicales y en el musical nunca sos vos. Siempre sos un personaje. Siempre cantás como un personaje, como estar vivida. Y aquí podemos decir que sos Andrea. Y acá es Andrea cantando como hace mucho que no te lo cantaba. Yo arranqué cantando. Entonces ahora volvía a los inicios, haciendo música, elegí los temas que me gustaban, quise dejar la compañera con la cual pudiéramos trabajar bien. Eso también es lo importante. Y ustedes se conocen además desde hace tiempo. Claro, nos conocemos por a Daís de Sergio Lobo, que fue director de varios musicales en los que yo participé y ahí la conoció. Sergio Lobo, que vamos a aclarar además a los amigos que están viendo el video, es el director de la nueva ratonera. Es una excelente persona y además, bueno, por eso les hablaba al principio de la energía increíble que tiene este espacio y este lugar donde yo invito a todos los colegas y aquellos que no me conocen, los invito a que vengan a conocer este espacio, está lleno de energía positiva y además van a ser muy, muy, muy bien tratados. Y lo bueno es poder contar con un espacio, ¿no? Para poder traer ese proyecto, hacer una realidad, ¿no es cierto? Yo creo que el teatro cuenta, aparte de un espacio teatral, el trato del artista es tan importante, ¿no? Claro que sí. Donde el respeto, la buena onda, la comunicación. Creo que eso es muy importante para los que hacemos teatro independiente, ya sea obras, canciones, lo que vos hagas. Es muy importante el trato del artista, no en todos los teatros, o sea, uno que estuvo girando, uno que estuvo girando, claro, claro, que por tanto es Ander y te das cuenta que, bueno, acá el trato es un único sorpresa. Tal vez porque está dado justamente desde un artista. Bien, chicas, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar, en qué sitio esterográfico? En la nueva ratonera, Perón 1422. En este caso estamos promocionando el natural recargado, que va todos los sábados de febrero, 22.30. Y presentamos con la señora Andrea Lomo y la señora Mónica. Amigos, los esperamos aquí en la nueva ratonera, este espacio fabuloso para todos los artistas y para todos los espectadores que quieran venir a descubrir este lugar maravilloso. Realmente, yo sé lo que compré. Abrazo para todos. Gracias. Gracias.